Una vez un ruiseñor, con los claros de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñor, y esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría, y en la noche cantándole al río, medio loca de amor le decía, ¿dónde estará mi vida? ¿por qué no viene? Que rosita encendía, me lo entretiene, agua clara que camina, entre juncos y mimbrales, dile que tienen espiral, las rosas de los rosales, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores, dile que venga. Una vez un ruiseñor, con los claros de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñor, y esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría, y en la noche cantándole al río, medio loca de amor le decía, ¿dónde estará mi vida? ¿por qué no viene? Que rosita encendía, me lo entretiene, agua clara que camina, entre juncos y mimbrales, dile que tienen espiral, las rosas de los rosales, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores, dile que venga, dile que venga.